Lloraba, sola en su dolor, lloraba una mujer en su soledad Hablaba, sola con el viento hablaba, esa mujer era mamá Yo la vi, trabajar como un esclavo, casi muerta de cansancio Acostarse y no dormir, yo la vi De rodillas implorando, pidiendo a Dios un regalo Para complacerme a mi